Ella estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida En ese bar tan desierto no se esperaba el encuentro Ella llegó en limusina amarilla por supuesto Él se acercó de repente y la miró tan de frente Toda una vida soñada y no pudo decir nada Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Flores amarillas Ella sabía que sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía que sabía que sabía que sabía Ella sabía que sabía que sabía que sabía que sabía que sabía Y se olvidaron de sus flores amarillas Regresó el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Me preguntaron dónde carajo allí está O el guardado, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25, 2000 millas por hora En el aire pasando cualquier coro Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto el soul fuckly crazy Si todo el mundo me escuche